¿Te ha parado un policía? ¿Tienes que ir a corte y no sabes qué hacer? Hoy te explico eso. ¿Cómo están todos? Les saluda otra vez el sargento Carlos Cornejo. Y hoy les quiero explicar qué pasa en las cortes cuando te para un policía y recibes una infracción, tal vez. Hoy no voy a hablar de casos criminales, felonías, cosas así. Lo más básico, te paró un policía, cometiste una infracción, a todos nos ha pasado, vas manejando, te distraes, te paró un policía y terminas con una infracción y tal vez tienes que ir a corte por algo relacionado con eso. Muchas personas me mandan mensajes y dicen, oye, tengo miedo ir a corte, no sé qué hacer. Primero que nada, tenemos que recordar que la corte es el lugar donde puedes ir a que tu voz sea escuchada. Ahí tienes el derecho de un abogado. El lugar para pelear si el oficial estuvo bien o no estuvo bien en la razón por la cual te contactó, no es al lado de la carretera. Esto se hace en corte. Tienes el derecho de un abogado a cualquier corte que vayas. No todas las cortes te van a proveer un abogado dependiendo de la infracción, pero tú tienes el derecho a contratar uno y traerlo contigo al día de corte. Hablemos de algo muy sencillo. Te pararon por ir a exceso de velocidad. En Colorado, si vas de 10 a 19 millas sobre el límite, la multa es de 167 dólares y 4 puntos contra tu licencia. Ahora tienes varias opciones. La primera opción es de que puedes pagar esa multa en los primeros 20 días. Esto significa que te estás declarando culpable de esa infracción que cometiste. Si pagas la multa en los 20 días, en vez de 4 puntos contra tu licencia, se convierten en 2 puntos contra tu licencia. Ahora, siempre el oficial te va a dar una opción. Si no pagas en 20 días, puedes ir a corte. ¿Qué significa esto? Bueno, si no estás de acuerdo con la infracción, puedes ir a pelear esta infracción a corte. Puedes llevar un abogado y hablar con un abogado. Puedes hablar con el fiscal. Tienes el derecho a hablar con un juez. Y tienes el derecho a pedir que esa infracción sea aprobada en una corte de ley contra ti. Ahora, la otra pregunta que me hacen es de que quiero pagar la multa. Son 167 dólares y la verdad no los tengo. Bueno, para las personas que tal vez no tengan los recursos o sean indigentes, puedes ir a corte o comunicarte con la corte y ver otras opciones. No todo tienes que pagarlo en efectivo. Puedes hacer horas de servicio comunitario. Y también puedes hacer un plan de pagos con la corte. Si tu decisión es de aclararte culpable y no tienes el dinero para pagar, puedes ir a la corte y ahí puedes hacer un plan de pagos o puedes hacer servicio comunitario en vez de tener que pagar esta multa. Recuerda que tienes que hacer valer tus derechos. Pero el lugar donde tienes el derecho de discutir el porquete para un oficial es en corte. Nuestro gobierno está basado en tres ramas. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros como oficiales de policía somos parte de la rama ejecutiva del gobierno. Las cortes son el lugar judicial y nuestros legisladores son los que crean las leyes. Entonces, si un oficial te está dando una multa que tú crees que no es debida, no es adecuada o es algo que tú no cometiste, tienes el derecho de ir a corte y hacer que eso se valga. Por ejemplo, en nuestra corte municipal, cuando llegas ahí no te van a estar preguntando de tu estatus migratorio. En la corte tienen traductores que te pueden ayudar a entender claramente lo que está pasando en tu propio idioma. Lo único que se va a hacer ahí es resolver ese caso que tienes pendiente. Ahora, si no vas a corte y no pagas una multa, tu licencia se puede suspender, puedes terminar con una orden de arresto y puedes tener otras multas más por no haber ido a corte y no haber pagado esta multa en el tiempo adecuado. Entonces, es muy importante. Si vas a decidir pagarlo, págalo en los primeros 20 días. Si quieres ir a corte, asegúrate de hacerlo y ahí puedes ir a hacer valer tus derechos. Si quieres más información, mándame unos mensajes. He abierto unas nuevas cuentas sociales de Twitter, Instagram, YouTube para mantenerlos informados. Puedes seguirme en esas redes también. De nuevo, más importante que nada es aprender y saber tus derechos para hacerlos valer. Después les tengo más información. Un saludo cordial. El Sargento Cornejo. Hasta la próxima.